Bueno, después que nos fuimos al teatro, ahora vamos a platicar un poco sobre esta cuestión que se ha puesto de moda y que, bueno, porque a todo el mundo le gusta recorrer, conocer experiencias, visitar lugares e irse a esos puntos que no necesariamente es la playa en el resort, sino aquellos en donde podemos vivir la experiencia del lugar en donde estamos y más, sobre todo, descubrir los sabores que ofrecen muchas veces las comunidades que ni siquiera nos imaginábamos que estaba ahí, justo en una ruta que gracias a gente que dice, que pues prácticamente la hace de antropólogo o de, o de este investigador social y que va descubriendo, además que tiene buen gusto, que empieza a generar estas experiencias que lo que hacen es que nosotros nos llevemos eso y que enriquezca nuestra vida. Pues nada, está con nosotros Gerardo Ibarra, que él es, pues, socio de Ruta Origen, que es Viajes con Impacto Social. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Roberto. ¿Lo dije bien o me regreso? Lo dijiste perfecto. Perfecto. A ver, ¿qué es esto de Ruta Origen, Viajes con Impacto Social? Mira, te cuento rapidísimo. Ruta Origen es una empresa social mexicana que fundamos mi socio Rodrigo y yo hace dos años y medio, vamos para tres años. Lo que hacemos son experiencias gastronómicas y viajes que buscan conocer el origen de ciertos productos mexicanos. Y somos empresa social porque buscamos resolver ciertos problemas, sobre todo de productores de base, creando experiencias de turismo sostenible como fuentes de ingreso complementarias a su actividad productiva primaria, que un productor de café. ¿Cómo llegas tú a hacer esto? Porque, pues, debes de tener como una carrera en humanidades, ¿no? ¿Ventonéndome? No, digo, porque a mí me llama la atención porque muchas veces, a veces, y lo digo por la gente que está buscando luego opciones, que quiere ser que el administrador, que el contador, que quiere ser el bloguero y todas esas historias frívolas que de repente, o de profesiones que ya están saturadas. Y sin embargo, yo veo que de entrada suena muy interesante porque está hablando de que hay una, hay una realización, pero sobre todo hay un beneficio para una comunidad. Ahí estamos viendo algo de las fotos, o sea, que es un poquito, vamos a, ¿se puede equiparar con esta cuestión de, como de, como de visitar este, o tener rutas alternativas para el, para el turismo? A ver, cuéntame un poquito. Sí, mira, y respondiendo un poquito a tu pregunta, yo soy ingeniero industrial, pero trabajé, sí, trabajé 10 años en temas de fundaciones, proyectos sociales. Ah, ya, entonces ya estabas encaminadito. Sí, y mi socio es ingeniero civil, pero lo conocí en una fundación. Ok. Entonces, llegamos a un punto en el cual dijimos, no, no, no nos generan este sentido completo trabajar en fundaciones, no vemos un impacto, y entonces apostamos por el emprendimiento social. Básicamente por la cuestión de, de todos los filtros, supongo que de autorizaciones, manejos, este, pues resulta que yo, como estoy a cargo, pues cobro algo, o sea, me imagino, me imagino, suponiendo. Mira, eso y sobre todo cuestiones de una falta de profesionalización en el tercer, en el mal llamado para mí tercer sector, entonces hay mucha buena intención, muchísimo trabajo, pero poco impacto. Claro, entiendo. Entonces, años, millones gastados, hay horas de trabajo y el impacto es pequeño y no es visible, ¿no? Y para nosotros el emprendimiento social es algo a lo mejor a una escala menor, pero con un impacto muy tangible, ¿no? Y lo que buscamos precisamente, y como lo dices al principio, es que los viajeros y las comunidades exploren rutas alternativas, que salgamos de los destinos turísticos tradicionales de sol y playa, o solamente pueblos mágicos a los que todo mundo va, para que ese beneficio turístico llegue a comunidades a donde no llega normalmente. Pero es un reto generar todo este desarrollo de capacidades y codiseñar con las comunidades para que puedan recibir gente y puedan ofrecer una experiencia, pues, rica y placentera para los viajeros. Oye, pero esto significa que en algún momento también te estuviste, pues, haciendo las rutas, visitando e ir convenciendo a la gente, porque me imagino que muchos han de estar sensibles porque hay un resentimiento social de que no se les ha atendido como debieran, ¿no? Que muchas veces vemos que, ay, va todo el apoyo para tal comunidad. Y llegas a la comunidad y pasan dos, tres, cuatro, cinco años y resulta que, pues, no ven nada, un peso. O no ven una ayuda o nadie los fue a ver ni siquiera. Claro. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido el convencer a los pobladores de cierta región, de cierto poblado, para que puedan entender, pues, que al final de cuentas no van a ir a exprimirlos, ¿no? Sí. Mira, es complicado, pero sobre todo la complicación es para nosotros. Sí, claro. Si hay un tema de paternalismo y un tema de mal manejo de proyectos sociales en los cuales uno llega a imponer, a decir o a prometer. O en dado caso, aquí estoy, dámelo, ¿no? Claro. Que es lo que por ahí estamos viendo que, pues, está mal enfocada las energías en estos momentos. Exacto. Y hay un tema en el cual nosotros, digo, afortunadamente tenemos experiencia con comunidades y es llegar de una forma totalmente transparente, compartiendo qué es lo que queremos hacer, cuál es nuestra visión, pero más importante que eso es escuchar a la comunidad y ver si ellos quieren o no. Y si quieren es tomar la decisión en conjunto para saber cómo quieren que sea esta experiencia. Oye, se sigue manejando en los pueblos, así lo voy a llamar porque así son, que hay un líder, o sea, no tanto una autoridad, sino hay un líder. Bueno, sí, es una autoridad para ellos que puede ser el abuelo, puede ser el patriarca o como se llame según la región. ¿Qué es como un consejo que va, que dice si va o no va, nos aventamos o no nos aventamos? Mira, en comunidad hay distintos tipos de liderazgos y ha sido muy interesante que la forma más clara y más sencilla de llegar a generar algún proyecto es a través de estos liderazgos comunitarios. Y como lo dices, a veces es la mamá de la familia, a veces es el hijo que tiene nuevas ideas. El más viejo. Y sí. O el famoso, ¿no? Claro. Que ya salió de ahí y que regresa, ¿no? O el que tiene como el ánimo de intentar algo nuevo. Entonces, es un tema de respetar también esos costumbres y no llegar a imponer, sino decir, queremos hacer esto, ustedes quieren, les interesa y a partir de ahí buscar a los actores que generan un cambio. Porque lo que buscamos es que el cambio y la participación se gestione desde dentro de la comunidad. No que Rodrigo y Gerardo vengan a jalar a la comunidad y hacer reuniones y convoquen tales. Trabajar con las personas correctas y que desde la comunidad se genere algo más grande y sucede. Ahora bien, ¿cuánto tiempo te ha llevado, les ha llevado a hacer esta labor? Híjole, llevamos dos años y medio. Vamos para tres años trabajando con Ruta Origen. Algunas de las rutas han tomado un año y medio de construcción, porque son relaciones basadas en la confianza para trabajar con las comunidades, sobre todo. Hay algunas que nos puedas mencionar o estados que en dado caso estén participando, que ustedes estén como más, pues ya fincados, ¿no? En esta dinámica. Sí, mira, las rutas que tenemos son Ruta del Cacao, la hacemos en Tabasco, en el municipio de Comalcalco, para café, que de hecho nos vamos el siguiente fin de semana a Ruta del Café. ¿Cuánto dura? Depende de la ruta, duran dos, de uno a tres días. Ok. Por ejemplo, la Ruta del Café dos días, la Ruta del Cacao tres. Nos vamos a Oaxaca, a la comunidad de Miahuatlán, para temas de mezcal, eso es una ruta del mezcal de tres días, de hecho llegamos ahora el lunes. Ok. Y tenemos rutas locales aquí en Ciudad de México de maíz y de miel, que lo hacemos en Chinampas, Xochimilco. Ah, está muy interesante. Ahora bien, este, ¿cómo la gente llega para con ustedes? O sea, ¿cómo la gente puede descubrir esta nueva opción de Ruta Origen, que son viajes con impacto social? Mira, estamos en redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Que de hecho ahorita lo están poniendo ahorita que aparezcamos a cuadro. Y, este, ahora bien, ¿cómo lo tienen ustedes ya programado durante todo el año? Este, ¿cómo vas programando? ¿Cuánta gente puede ir? Sí, sí. Cuestiones de costos, están carísimos, más económicos. La gente tiene que estar como, como, con este mood de que no va a llegar al hotel de cinco estrellas. Eso sí. Porque me imagino que debe ser un tema, ¿no? Claro, para algunas personas. Mira, tenemos tanto rutas calendarizadas y ahí respetamos mucho las etapas productivas. Vamos a Ruta del Mezcal cuando hay producción de mezcal. Ahora vamos a terminar Ruta del Café porque se acaba la cosecha. Entonces, buscamos temporalidades, pero también nos pueden buscar grupos privados, familias, empresas, grupos de amigos para decir, oye, en noviembre me quiero ir a Puebla o me quiero ir a Oaxaca y nosotros organizamos todo el viaje. Y las rutas, las más económicas van desde 1,400 pesos, que son bastante accesibles. Mucho. Hasta 6,000, 6,500. Y lo interesante acá es que más del 65% de los ingresos van a terminar a manos de nuestros aliados. Oye, eso está padre. Y no es que sean aventuras extremas, pero en algunas sí acampamos, hacemos actividades distintas. Entonces, no es turismo, pues, muy, del más cómodo turismo ni de, ni de lujo, pero sí es un turismo sostenible y... Bueno, pero es bueno también mencionárselo a la gente porque, digo, este, ya hay un público que está dispuesto, ¿no? O sea, y además está consciente de que quieren conocer algo más allá de lo que es irte a a la playa, al resort o al lugar, este... Y además, por el precio me parece muy bueno y más con este compromiso de parte de ustedes. Sí. De que gran parte del porcentaje de lo que se obtiene, digo, porque también hay que trabajar y hay que comer. Claro. Claro. Tenemos el mal hábito, no sé si ustedes no, pero todavía de aire no he obtenido la figura. Entonces, este, hay que aplicarse y conocer estas opciones que... y sobre todo se me hace muy padre para descubrir, este... y muchas veces también para respetar, porque yo estamos aquí en la ciudad y no sabemos qué es lo que está haciendo la gente de fuera y todo lo que implica que tengas un chocolate o que tengas un café o un mezcal y entonces, este, y que muchas veces cometemos el error como turistas, y lo digo en título porque lo he visto con amigos, esta cuestión de regatearle a la gente. Sí. Cuando dices, oye, cuando le preguntas a alguien, oye, ¿cuánto te tardaste en hacer este cuadro? Tres meses, o sea... ¿Y a cuánto me lo dejas, no? Y se... o sea, no, no se vale. Sí, es duro, pero mira, nosotros apelamos al tema de que las personas no somos malas, simplemente no tenemos el conocimiento. No, no sabemos. Pero, bueno, hay unos que ahí se la lleva. Intenta ser positiva. Bueno, es una cuestión de equilibrio, digo, si no también sería medio aburrido este plan. Claro, pero mira, le apostamos justo a lo que estabas diciendo, es, vamos a conocer a las personas que producen, a los lugares, y una vez que conoces todo el proceso y todas las implicaciones, ya no hay vuelta atrás. Una vez que lo ves, que lo vives, que lo toques, que lo tocas, que lo comes y lo sientes, ya no hay un tema de, bueno, me hago tonto y no pasa nada, ¿no? Y sobre todo porque las experiencias, las rutas, las comparten los productores, los transformadores, los baristas, los bartenders, todos ellos son quienes ofrecen la experiencia. Es decir, no es un tour en el cual Rodrigo y Gerardo te lleven y te expliquen todo. Simplemente es un tema de Adelfo, productor de café, este es el grupo, el grupo es Adelfo y les va a explicar su trabajo en la finca. Entonces, se convierte en un vínculo directo en el cual, sí, para los consumidores es importante y es relevante conocer de dónde viene su producto, pero también y sobre todo para el productor. El productor dice, ah, caray, hay personas en la ciudad, en otros países que valoran mi trabajo y que pagan por mi producto y que vienen y lo reconocen, cambia totalmente este sentido de orgullo por el propio trabajo. Oye, entonces estamos hablando de que también estás otra vez, vamos a decirlo que a través de que los demás reconozcan el trabajo, estás edificando a la persona y le estás ayudando a esta cuestión de la autoestima que muchas veces, en general en este país, existe un estigma, ¿no? O sea, en cuestión de baja autoestima y de valorar. Oye, ¿cuál ha sido la experiencia para los que han ido? Mira, el comentario que más tenemos… ¿Qué ha pasado? ¿Han tenido ya, pues, viajeros recurrentes? Sí, de hecho, es un porcentaje bastante alto de personas que regresan a las otras rutas. Entonces, el comentario que más tenemos es, yo no tenía idea de… yo no tenía idea de que fuera tan difícil, tan complicado, tan interesante, o que la fruta del cacao se viera así, o que el mezcal se produjera así. Y hemos tenido casos increíbles en los cuales, a partir de una ruta, la gente se anima tal vez a emprender algún negocio o establecen alguna negociación con los productores, se convierten en productores de miel o le entran a alguna industria en particular. Entonces, el impacto este es interesante porque si hay un cambio, un cambio no solamente de hábitos de consumo, sino de prácticas también. Eso para nosotros es, pues, el motor es lo que nos guía, pues. Oye, pues, suena muy, muy interesante. Yo los invito a que se tomen el tiempo. Digo, las rutas son pequeñas, es prácticamente un fin de semana. Los costos son, pues, bastante accesibles y sobre todo, pues, ya con la experiencia que ustedes han tenido, me queda claro que sí se va a vivir una experiencia. Sí, la verdad es que son, son experiencias transformadoras y a través de viajar y de comer y de tomar mezcal y comer chocolate, pues, tampoco es que la pasemos tan mal, ¿no? Luego le digo a mis amigos en broma que, bueno, a mí me pagan por tomar mezcal y comer chocolate y no tengo derecho a quejarme, ¿no? Ah, bueno, pues, entonces ya por lo menos ya tienes la, ya tienes la tortilla, ya tienes el chocolate, ya tienes el mezcal. Ahora vete por todo lo demás, que seguramente hay otras zonas en donde, que ya irán ustedes descubriendo ahora según como les vaya el tiempo, porque obviamente, aunque quieran, no son omnipresentes. Entonces, ojalá y alguien se suma, se vaya sumando y que, como tú dices, que, que nazca esta cuestión de ser emprendedores, que este país, yo creo que si antes lo necesitaba, en este momento lo necesita mucho más, porque no hay nada que no pueda moverse si no hay una cabeza. Y si no hay una cabeza, pues, las cosas no marchan, aunque te tengan muchas buenas ganas, ¿verdad? Ya saben. Pero bueno, oye, pues, entonces, invitado y a que vengas a La Buena Vida y nos compartas, Gerardo, este, pues, todo lo que vayan haciendo y las nuevas rutas. Y qué padre, qué padre que están haciendo esto, este, nos cambia el ánimo totalmente, porque dices, ah, mira, qué padre, hay alguien que está haciendo, y entonces, a partir de lo que ustedes conocen. Entonces, ruta de origen, búsquenlo a través de todas las redes, este, en Instagram está arroba ruta origen, viajes con impacto social, y pues, se la van a pasar bien seguramente, y pues, lo más seguro es que nos vamos a compartir alguna de las rutas que están ahí. Perfecto, cuando gusten, están invitadísimos. No, pues, hay que ir, hay que ir. Oye, pues, gracias, Gerardo. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, estamos aquí, saludos, este, Estefanía Albarrán, eh, para que seguramente andas pasando la bomba, pero ya sabes que aquí estamos cuidando el changarro en La Buena Vida. Oigan, pásenla bien, soy Roberto Yañez. Nos vemos la próxima.